No tengo tiempo que te arruinar, voy a cerrar el fin del tren, quizás te arruinará por el que pierdas el timbre, pon en tu nombre la pared, acercándote, pánate en el hielo, dibujar mi corazón, y que existe la nevación que ahora es un patrullar. Si quieres sol, puedes venir La luna que está para ti A tu luna que caer Si no la cierras esta vez Ese percone que no se va a plantar donde estoy En una oscura habitación La guarida de mi amor La luna que está en el acorde Dibucar mi corazón Y que existe alguien más La luna que está en el acorde Calle ciega hacia ti Sé que tengo que elegir Calle ciega hacia ti Y que camino de seguir ¡Au! Puedo perderme en el acorde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!